Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira compite por partida triple en la categoría de Canción del Año del Latin Grammy, según las nominaciones anunciadas este martes por la mañana en internet por la Academia Latina de la grabación. La superestrella colombiana está nominada por Acróstico, Music Sexton número 53 que hizo con el productor argentino Bizarrap y su colaboración con Karol G, TQG. Tras su deslumbrante participación en los premios MTV a los videos musicales y toda una serie de premios recibidos en el año, Shakira tiene grandes posibilidades de sumar un Latin Grammy a los 11 que ya posee, el más reciente por su álbum El Dorado de 2017. La categoría de Canción del Año que premia a los compositores la completan Amigos de Pablo Alborán con María Becerra, De Todas las Flores, de Natalia Love for Kate. Ella baila solo interpretada por Eslabón Armado y Peso Pluma. En la categoría de Grabación del Año también figura Shakira con su Music Sexton con Bizarrap. En total Shakira está en empate como la artista más nominada con 7 nominaciones junto con Camilo y Karol G. Le siguen de cerca Alborán, Bad Bunny, Becerra, Faith y La For Kate. Todos son 5. La 24ava entrega anual del Latin Grammy tendrá lugar el 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones en Sevilla, España. La transmisión se difundirá por Univisión en Estados Unidos y Radiotelevisión Española en España. Previo a la ceremonia televisada se realizará la ceremonia de la Premier de Latin Grammy en la que se anunciarán los ganadores en la mayoría de las categorías.